Agencia Informativa UDEM Alumnos y colaboradores de la universidad sembraron un árbol anacahuita para conmemorar el Día Internacional de la Paz, el 20 de septiembre, en el Jardín Norte del edificio de rectoría. Los árboles son los que ayudan a que la lluvia se vaya al subsuelo, evita las inundaciones, recoge el CO2, nos da el oxígeno, retiene el polvo, los contaminantes, disminuye los ruidos. O sea, tienen miles de ventajas. Agencia Informativa UDEM